Este viernes, la atención en América vira hacia los países centroamericanos y la cuenca del Caribe que experimentan un crecimiento exponencial de contagios de coronavirus. El Salvador, Honduras y Panamá han visto crecer la curva de casos significativamente tras elevarse las cifras diarias. En El Salvador, en las últimas 24 horas, los decesos han ocasionado que la venta de ataúdes se dispare. En unas semanas se están vendiendo 35 féretros, mientras que antes de la pandemia eran tan solo 20. Para Honduras, en medio de todo llegaron buenas noticias. El gobierno de España le aprobó un crédito por unos 35 millones de dólares para ayuda a los habitantes del corredor seco del país. En Panamá no baja la media de mil casos diarios. Sin embargo, los efectos colaterales de la pandemia también se sienten en el sector restaurantero, que genera más de 39.000 empleos directos. Y donde son más de 1.000 restaurantes los que han tenido que cerrar definitivamente. La situación en Ciudad de México es preocupante, tras completarse por quinto día consecutivo incremento en la ocupación hospitalaria. La capital registró 2.674 pacientes en camas de hospitalización general y 774 intubados.